Música Buenos días, el suécono de Mazanín Mujo, adiós de presencia, cujones, gracias a Dios Así que un saludo en general, vaya todo en el área norte de Cruz de Tenango Tanto Santa Cruz Parías presente, levante a nuestro secretario de Santa Cruz Parías A nuestro secretario de San Pedro Soloma A nuestro secretario de San Mateo Y Satán, gracias a la presencia del suécono Dios mató a Tayesh Dios mató a Tayesh Gracias El pueblo de general Su presencia en ustedes Gracias Aquí todos ustedes Son Sandra Torres De verdad, le damos un aplauso a ustedes Y también, también a la licenciada Sandra Torres Presente en el área norte de Bogotinango Un día tan especial, un día tan histórico Que me está visitando En esta licenciada Sandra Que me respeto a todos ustedes las mujeres Hoy, ella viene a dar a la cara Hoy viene a dar a ella su discurso Junto con Sebastián Porque Sebastián está entregando cuentas por ustedes unidemente Sebastián es una persona que Él es Está dirigiendo la municipalidad de Santa Cruz Perdón, perdón, de Santa Eulania Eso se dice Es un buen administrador Porque administra bien los recursos del pueblo de Santa Eulania Eso se hace Con respeto, con humildad Así que, de verdad Gracias Chapin Como le decimos Chapin es angobal De verdad Gracias pueblo de Santa Eulania Hoy Nosotros estamos aquí Pueblos de Santa Eulania En el área norte de Bogotinango No Venir a dividir Aquí venimos a unir No venimos a criticar Aquí venimos a hacer la unión Ahí dice Unidos Salgamos adelante Martín Nicolás Como un diputado del Congreso Ustedes son testigos Que estoy aportando Mis granitos de arena En Santa Eulania Ya lo dijo el señor alcalde Con su propia boca Aquí no venimos a mentir Aquí venimos a hablar Con la frente en alto No venimos aquí a discriminar Ni a burlar Ni a criticar Ni a dividir Aquí venimos a trabajar Por el pueblo Que lo merece El pueblo Que nos llevó allá arriba Así es que Gracias El pueblo de Santa Eulania Hoy Van a escuchar La voz De la licenciada Sandra Torres Que me respeto Que ella sacó Guatemala Que ella Apoyó a las mujeres En su momento Como hoy Le vamos a dar la mano Le vamos a brindar Necesitamos una Sandra Torres Que esté con nosotros No venimos Que nos vayan a engañar Ustedes Miren el respeto Ustedes son Que es tu humilde Eso me vale Porque hay otros Que solo nos engañan Eso no se vale Así es que Puebla de Santa Eulania Puebla de la Norte O que tenemos Hoy despido a ustedes Unamos Porque unidos Salimos adelante Porque unidos Logramos ese sueño Que anhelamos todos Están El desarrollo Tenemos desarrollo Por ejemplo yo Yo camino mucho En la Norte De Bogotinango Cada diez días Cada quince días Yo sé Yo soy un diputado De comunidades Y comunidades Andrés Y acá Miren ustedes Mis redes sociales Miren ustedes Fúlgale que ella es Bacín Nicolás Trabajando de la mano Con mi alcalde Chapi Trayendo proyectos En Santiago Él ya lo dijo Así es que Muchas gracias Yo como quisiera Hablar más Porque yo sé que también Lo que queremos Es escuchar También Aquí nos acompaña También El equipo de ella También con la Compañera diputada Carla Cardona También Estamos trabajando De la mano Unidos Porque en Dios Vamos a ir adelante Acordemos entonces Así es que Gracias Es recuerdo Gracias Hay que más a mí Por este calor humano Por este Que nos unamos Todos Unamos Demostramos Que sí podemos Somos gente humilde Pero también podemos Nosotros Podemos llevar También Lo que queremos Es el desarrollo De esta vida Mi respeto Para todos ustedes Que están presentes Porque vienen lejos Madrugados Como dice El Chapin Nadie le está pagando aquí Nadie le está pagando Nadie le está pagando El 50 que tal Sin que tal Es su vida Nadie Ahí está Queremos Que se tenga Con su propio Voluntad Escuchar el mensaje De la licenciada Sandra Torres De sus diputados Este es su diputado Tan humilde Pero también De un buen corazón Porque yo apuesto Yo soy con mi gente Muchas gracias 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 Quiero dar un aplauso Para todos nosotros Y también La licenciada De los jóvenes Muchísimas gracias Al diputado Martín Por sus palabras Yusgo adiós Señor diputado y y la secretaria departamental diputada dejemos al tiempo entonces a la secretaria departamental diputada bienvenida al pueblo de Santa Blanca y el tiempo es suyo adelante diputada bueno en primer lugar quiero darles gracias a Dios porque él es el que nos permite el que podamos estar reunidos como amigos, como amigas de Santa Blanca quiero agradecerle al amigo Adin que nos visita también de Guatemala que forma parte importante de la Unidad Nacional de la Esperanza al amigo que nos visita de Marías a nuestro coordinador municipal a nuestro coordinador municipal de Soloma de San Mateo y también un gran líder que ha estado trabajando en cada una de sus comunidades como lo es el amigo Sebastián que sigue siendo nuestro coordinador municipal pero hoy Santa Ularia está de fiesta estamos de fiesta porque tenemos a una gran mujer que ha dejado historia en nuestro país una mujer sencilla humilde que este pueblo como no somos nosotros ella sabe qué es vivir en la pobreza ella sabe cuáles son las necesidades que Santa Ularia tiene y es por ello que voy a estar aquí presente para quien pido fuertes aplausos para la licenciada Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza bienvenida licenciada queremos hacer historia queremos seguir haciendo historia pero queremos seguir haciendo historia unidos agradecerles a todos los que nos están acompañando que siempre han formado parte de la Unidad Nacional de la Esperanza pero también darle la bienvenida a los que ahora también están formando parte de esta gran lucha ¿cuál es la lucha que nosotros tenemos? ¿qué es lo que nos une? nos une el amor por nuestra familia por terminar la pobreza eso es lo que nos une porque queremos un Santa Ularia diferente con desarrollo así es de que el día de hoy venimos en un proceso de organización de invitarlos a todas y a todas a que se unan a la única estructura más grande a nivel nacional como lo es la UNE así es de que bienvenidos a esta gran familia vamos a luchar porque sabemos que hay muchas necesidades hemos estado luchando con ustedes de la mano temas de salud educación nuestras carreteras sabemos que hay muchas necesidades pero sé que caminando de la mano vamos a salir de esta pobreza en la que nuestra gente está así es de que que viva la UNE que viva Santa Ularia y que viva Santa Torres muchas gracias por las palabras y que están acá acá sabemos de que eso es lo que nosotros queremos eso es lo que nosotros anhelamos muy bien entonces vamos a dejar el micrófono verá acá nuestro compañero José Sebastián para la traducción esta ya es lo que nosotros nos vamos a hacer la traducción que nos vamos a hacer la traducción es una vale y un cocao sin aquí un imán cao sin aquí en el cojón en Guatemala que ha marcha y la ojo que se le ha que pasan a que pasan se sea Sandra Torres y el capaz un que se le ha que se le ha que que se le ha se le ha que se le ha que se le ha que se le ha que se le ha buenos días pueblo de Santa Holanda antes de que nos permite estar aquí y a ustedes por recibirme hoy yo cual Dios toma salir muchas gracias ya tenía rato de teníamos ratos de no ver la cara de no ver la cara no la cara no pero hoy gracias a Dios estamos juntos porque juntos y unidos lo vamos a lograr primero Dios estos dos años y medio que han pasado han sido días difíciles tiempos complicados pero yo confío en Dios y confío en el pueblo de Santa Holanda que siempre me ha apoyado y siempre me ha respaldado muchas gracias por ese apoyo por ese respaldo quiero agradecer a Sebastián al nuestro alcance y pedirle un fuerte aplauso por ese respaldo y esa lealtad que me ha demostrado no solo a mí sino a nuestro partido Unidad Nacional de la esperanza y gracias a los tiempo por esa fidelidad y por esa realidad por eso estoy aquí para apoyar a usted y apoyar al pueblo de Santa para apoyar a nosotros y a a aquí a 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 Pero estoy aquí también por saludarlos a ustedes, para saludar a las mujeres de Santa y para saludarles un aplauso por todas las mujeres que hoy están aquí con nosotros y las que no pudieran vivir de alguna comunidad. También quiero pedirles un fuerte apazo para los trabajadores, para los hombres que hoy nos están apoyando y están aquí presentes con los campesinos, con los jóvenes, con los comerciantes que se pasan todos los días para salir a trabajar y dar para comer a sus familias. Pero hoy estoy aquí amigos y amigas, vengo como secretaria general del partido más grande del país. Y hoy estamos aquí para platicarles de Guatemala como es la Unidad Nacional de la Esperanza. Les guste o no les guste, la UNE es la UNE, amigos y amigas. Y Santa Unaria es territorio de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿No es cierto? Aquí en Santa Unaria todos nosotros ustedes tenemos el corazón y la sangre verde. ¿No es cierto? Y hoy estamos aquí para platicar con ustedes, para decirles que no están solos, que Dios está con nosotros y nosotros estamos con ustedes. Y hoy tenemos en Ciudadminos. Ojalá que el Gobiernoce le hagan los heroics para личne a algunos y nosotros estamos en esa ciudad. Viñitas necesitan y mantener para sentirse between cosas y para sentirse con sus situation. Y hay un去了 de las personas que realmente tienen acceso a todos ellas y se han conseguim Thinking y hace mucha gente exportación. Y vengo también como secretaria general a inaugurar esta jornada de afiliación política a nuestro partido, cumpliendo la ley electoral, porque todos debemos de cumplir la ley, ¿no es cierto? Y hoy como UNES estamos dando este ejemplo de cumplir la ley. Y quiero preguntarles, ¿cuántos se han afiliado aún el día de hoy? ¿Cuántos afiliados hay que levanten la mano? Y miren, pero también estamos aquí para compartir con ustedes sus problemas y soluciones. Que es lo que nos une como proyecto político. Y es lo que hoy estamos aquí para poder platicar con ustedes los problemas que ustedes tienen todos los días. A mí saben que me une con ustedes los buenos recuerdos cuando yo estuve aquí entregándoles a las mujeres los programas sociales para que recibieran a ese suminio en sus manos. ¿Cómo es cierto? ¿Cuántas mujeres aquí recibieron el suminio que como gobierno de la UNED veníamos a dejar todos los meses en las manos de las madres de Camila? Se levanten las manos las mujeres que recibieron ese suminio y que hoy necesitan ese dinero para darle de comer a sus hijos, ¿no es cierto? Un grito de las mujeres. Un grito de las mujeres. Yo quiero escuchar ese grito y ese apoyo de las mujeres. Y nos une ese recuerdo, esos buenos recuerdos que Dios primero, y Dios, y ustedes nos permiten y nos apoyan, recuperamos esos programas amigos de amigas. Que los recuperamos, que los recuperamos, que los recuperamos primero, y Dios. Porque miren, la UNED ha sido el único partido político que sea recordado de ustedes. ¿O no es así? Cuando hicimos gobierno, venía ayuda y venía aportes. Venía comida para sus hijos y para sus hijos. Ahí venía los datos de alimentos y el suminio en las manos de cada madre de familia para que mandaran a sus hijos a la escuela y al centro de salud. ¿No es cierto? Es cierto, no es verdad, nada. Cada vez venía comida y eso hace falta el día de hoy. Por eso nos pone la gana de recuperar los programas sociales, amigos y amigas, para devolverles a ustedes ese derecho que tienen las madres de familia de recibir el dinero y mandar a sus hijos a la escuela y sobre todo darles de comer. La única mujer que nos dio la única mujer que nos ayudó a la escuela y sobre todo darles de comer. ¿Está bien? Muchas gracias, compañeras. Y eso es lo que hoy no son esos buenos recuerdos que llevamos aquí en el corazón. Ese amor por nuestro pueblo, por nuestro país, por Santa Ana y por Guatemala, amigos y amigas. Hoy también nos preocupa la falta de desarrollo en este municipio. Esa carretera a Tabasqueán, señores diputados, necesitamos el apoyo para que termine esa carretera tres caminos, para que llegue el desarrollo a la vía, a Soloma y aquí a Santa Eulalia, San Mateo y Xatán. Toda esa ruta a Área Norte necesita desarrollo y necesita el apoyo. Y hoy como secretario general le pido a nuestros diputados representados en el Congreso que nos ayuden y que nos apoyen. ¿Qué dicen ustedes? Déjenme un aplauso. Déjenme un aplauso a nuestros diputados que hoy están aquí con nosotros. Un aplauso también a nuestros secretarios municipales de Soloma, de María, de San Mateo, de San Mateo y a Sebastián no nos van a aplaudir. Y San Mateo es nuestro secretario municipal representante de la UNE en Santa Eulalia. Quiero pedirles un fuerte aplauso y un respaldo a nuestros alcaldes que han dado la cara por ustedes, amigos y amigas. Porque nosotros en la UNE nos ponen ese amor y ese trabajo para nuestra gente, para nuestro pueblo. Hoy quiero decirles, Sebastián, que en nuestro programa de gobierno, que en nuestra preocupación, de acuerdo a los estatutos del partido, tenemos también esa preocupación de que aquí en Santa Eulalia se debe construir un hospital regional para darle a la población ese acceso gratuito de la salud. En varios lugares necesitan hospitales, pero primero, amigos y amigas, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que salir a apoyar al proyecto político más grande de Guatemala, como es la Unidad Nacional de la Esperanza. Y por eso nos atacan, como partido político. Por eso nos dan palos, como decimos. ¿Pero saben por qué? Porque nos tienen miedo, porque saben que la UNE es grande, que seguimos creciendo, y primero Dios, el año entrante lo vamos a notar. Gracias. 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 las que la pceba se rechazó el formato estatal y justamente se acabó de la pceba, se acabó de la pceba y 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 se acabó de la pceba. a escuchar hay muchas cosas que nos unen a nosotros con ustedes y a ustedes con nosotros y es la preocupación de la fuerza de la oportunidad de este mes la fuerza de que los jóvenes no nos van a poder seguir si yo no me quiera en el centro a un trabajo a un secreto para que no nos vengan a nosotros a un secreto a un secreto a un secreto pero a un hombre de ustedes nos van a tener oportunidades y hoy nuestra provocación y nuestro plan está construir esas oportunidades aquí en Centro de Naya para que los jóvenes tengan trabajo y tener trabajo no se vayan porque todos los jóvenes están en el año que no se vayan a un trabajo porque no se vayan a un secreto los jóvenes que cada caballero no se vayan a un secreto porque no se vayan a un secreto para que no se vayan a un secreto para que no se vayan a un secreto miren amigos aquí en Santa Eulania yo le decía a Sebastián tiene una vista tan linda que tiene que traer desarrollo a través de curir con Sebastián pero hay que tener buenas carreteras hay que tener buenos servicios para que vengan a las empresas y puedan generar empleo en ensambladoras de celulares por ejemplo ensambladoras de baratos eléctricos capacitando a los pobres capacitando a los caballeros y eso nos une hoy el día el día de hoy con ustedes con este pueblo de San Luis amén Dios es grande y nunca lo abandona aún ¿no es cierto? y hoy estamos aquí para decirles que estamos contentos y que primero Dios nuestros sueños se van a hacer realidad en el año pasado necesitamos el apoyo de Santa Luna le necesitamos que Santa Luna hoy el pueblo se comprometa con la unidad nacional de la esperanza ¿qué dicen ustedes? hoy mi compromiso es con ustedes me voy muy contenta les podemos saludar y poder estar aquí con ustedes un rato me voy tengo que ir a San Miguel a la tarde pero la próxima vez comemos un buen plato de de capo de chondite con regadito ¿qué dicen ustedes? hoy una taza de café bendita y la próxima vez me invito a almorzar y almorzamos juntos que Dios los bendiga muchas gracias por escucharme los quiero mucho y aquí en mi corazón nos llevo siempre que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga muchas gracias favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós